¿Qué tal? Mi nombre es Jerry Soto, soy el chef y fundador de Colmillo. Bienvenidos a Maxoloyo. Si tú quieres crear un concepto de un restaurante, yo creo que la verdad es que tienes que viajar. Es lo primero para mí, comer, viajar, invertirle y sobre todo curar. La idea central fue meter un food truck en un restaurante. En esta época de los food trucks, en el 2015, 2016, en Monterrey, comida sencilla, comida conocida, pero nunca perdiendo la frescura y nunca perdiendo el comfort food con nostalgia. La arquitectura, creo que es algo que es bien importante en Colmillo, el olor a canela, el olor a leña, siempre quemamos canela como signo de purificar. Es súper importante la música en este concepto. Penumbra, teatral, pero que se da y se enfoca en el alimento y la bebida. Y siempre cocinas abiertas, no tenemos racional, no tenemos termocirculadores, todo es back to basics. Y la mixología siempre va enfocada en tragos clásicos de la calle. Y fuimos evolucionando un poquito a tener un poquito de mixología más enfocada a tragos clásicos. Tienen dos vertientes, lo que es el clásico americano y el clásico mexicano. En Monterrey tenemos platos que son la columna vertebral, son aproximadamente 60 platos. En México tenemos un ahumador, que fue una inserción para Ciudad de México. Tenemos el taco campuchano japonés, tenemos los tacos de cabrito en Ciudad de México. Una variedad de ostras más grande, un robar más grande. Las bebidas en Monterrey, coctelería americana clásica. Y en Ciudad de México seguimos la misma base, nada más con un poquito más de variedad de licores y destilados. La diferencia entre estos dos lugares es que en Ciudad de México tenemos mucho más volumen, tenemos más gente que nos visita, obviamente por la ciudad. Pues ahora les toca a ustedes ir a los lugares. En Monterrey los esperamos en Arboleda, en Parque Arboleda, y en Ciudad de México en Mazaric. Próximamente en Guadalajara vamos a abrir un mes y medio, y no olviden suscribirse a Mexology, ¿va? Chido.